Una de mis partes favoritas de esta plataforma es la historia de fondo de cada franja que ves aquí. No eres un nómada a menos que recolectes rocas extrañas de todos los lugares a los que vas. Lo importante de tener un perro ciego es que las cosas deben permanecer en el mismo lugar cuando estás en tu vehículo. Lo siguiente que sabes es que estás sosteniendo esta cornamenta todavía conectada al cráneo. Hola a todos, soy Nick, ella es Gnarly y bienvenidos a la gira. Muy bien chicos, bienvenidos a mi cocina. Este es uno de los espacios más utilizados en el autobús. Una de mis dos cosas favoritas de esta cocina es el horno. Cuando construí el autobús dije que necesitaba tres cosas, un armario, un horno y un baño. Gran fanática de hacer galletas y me encanta cocinar. Así que la estufa de tres quemadores de Rec Pro era un elemento imprescindible en el autobús. La idea de esto era ponerlo cerca de la puerta y del ventilador para que puedas tener los vapores de la cocina, salir del autobús y no hacer nada raro. Mi segunda cosa favorita de la cocina fue la encimera. Por eso esta encimera se llama arce ojo de pájaro. Encontré una loza de nueve pies de un tipo cualquiera en el estacionamiento de una cabela, la retiré y pasé seis días lijándola. Aquí tenemos la ventaja en vivo. Probablemente sea el inserto de fregadero más grueso que jamás hayas visto en tu vida. Mi último fregadero tenía aproximadamente un tercio del tamaño de este, por lo que es realmente agradable tener este fregadero grande y profundo aquí. Ponemos esto aquí en el medio porque tengo esta increíble salida de emergencia donde puedes tomar una ducha al aire libre si quieres. Realmente me gusta el entretenimiento. Así que tengo esta encimera exterior que se abre y ya sabes, preparo café para la gente o bebidas o ya sabes, lo que necesites. Un poco más adelante. También tenemos una de mis piezas favoritas sobre las encimeras. Mi dulce y pequeño mango aquí para mi refrigerador. Tengo el frigorífico congelador configurado con un helado enorme de Dometic, por lo que mi congelador está esencialmente lleno de helado. Lo importante de los cuchillos colgantes es que no los pones de esta manera porque cuando te topes con baches, tendrás una zona de peligro aquí. Habíamos planeado hacer gabinetes superiores en ambos lados del equipo y creo que tienes algo que se escucha. Estás lavando los platos, intentas mirar por las ventanas y luego tienes un armario gigante delante de tu cara. Entonces, ya sabes, solo quería algo para colgar en mis especias. Poner café, ya sabes, pequeñas chucherías al azar. Un gran fanático de las salsas picantes consiguió todas las salsas picantes que puedas necesitar. Además, un lugar para colgar mis fotos. Mi capacidad de agua aquí es de 42 galones. Es una gran mejora con respecto a los 11 galones que solía tener. Solo tengo que llenar el agua y decir que una vez cada dos semanas mi tanque de agua está justo debajo de mi cama. Sí, realmente nunca tengo que preocuparme por quedarme sin nada. Es increíble. Debajo del horno tengo algo gigante para todas mis cacerolas. Es bueno tener un cajón enorme aquí. Además de eso, tengo espacio perfecto para mis botellas de agua. Justo detrás está mi tanque de propano. Así que creo este espacio realmente extraño que se adapta perfectamente a las botellas de agua. Asegúrense de que ustedes también siempre hagan cerraduras para sus gabinetes porque yo no hice eso inicialmente y los cajones salían volando de izquierda a derecha. Eso no es divertido. Uno debajo de aquí es solo espacio para el bote de basura, las tablas de cortar y todos los artículos de limpieza. Lo realmente bueno de tener un autobús. Tienes espacio para un bote de basura de cocina de tamaño completo. Aquí debajo había un área de almacenamiento realmente extraña que ocupa todo el largo del refrigerador y resultó ser perfecta para todas mis tazas pequeñas, chucherías, tazones y sartenes raras que nunca sabes qué hacer con poner algo antideslizante. Cosas de bajo porque vives en una plataforma, todo se mueve y tus perros están contentos por ello. Ponerse en acción. Lo que me metió en esto fue que hice mi primer viaje por carretera en mi luna de miel con mi ex esposa. Terminé enamorándome de la carretera. Creo que desde entonces he hecho cinco viajes por carretera por todo el país desde Massachusetts y realmente disfruté estar allí. Entonces, cuando vendí mi guardería para perros y conseguí un trabajo remoto, pensé, oye, esto podría ser lo mejor que me había divorciado. Mi esposa tenía esta camioneta y pensé cómo puedo salir a la carretera. Y la forma más fácil para mí de salir a la carretera fue comprar una caravana de 50 años tan barata como pude encontrarla, meterla en la parte trasera del camión y simplemente salir a la carretera. Y así lo hice, me tomó alrededor de siete u ocho meses en la camioneta y yendo a la escuela para descubrir realmente qué era lo correcto para mí. Fue entonces cuando decidí que el autobús escolar era mi problema. Y así, once meses en la camioneta y un avance rápido hasta ahora y aquí estamos y en esta casa que siento que puedo vivir durante cuatro años y años, lo cual es muy importante para mí. Una de mis partes favoritas de esta plataforma es la historia de fondo de cada franja que ves aquí. Tuvimos la idea de convertirla en una cabaña de madera, pero realmente no teníamos ningún plan real sobre cuál sería el diseño. Tengo un viejo amigo en Moab. Vive allí desde los años 50. Ella lo ha visto todo. Y cuando la visité y le dije que estaba construyendo un autobús, ella dijo que tuviera un poco de agua, mi propiedad y fui a verla y una especie de 4x4 muy vieja y andrajosa y las tomamos como una cortesía. Digamos, sí, ya sabes, tomaremos un par de estos 4x4. Los abrimos y descubrimos que eran estas hermosas y sorprendentes piezas de madera de colores. Travis dice que regrese y consiga 30 más. Llenamos el autobús con 34x4 y el fresa todo este traslapado, todas estas franjas. Cada franja que ves aquí fue fresada en 4x4 días y días y días de fresado. Fue el momento más saludable. Al levantar este autobús terminó con el nombre de Nancy en el frente. Simplemente tenerla aquí y ver todas estas piezas es uno de los momentos más hermosos que creo que he tenido en mi vida. Ella es una dama encantadora. Y entonces le puse al autobús su nombre. Como dije antes, una de mis cosas más importantes es tener un armario. Solía gobernar militarmente toda mi ropa, lo que consumía mucho tiempo y finalmente tuve que colgarla. Todas mis camisas y chaquetas pueden colgar cosas aquí si necesitan conducir. Bien, mis pantalones aquí abajo, retorcido tiene su camita para perros. Este es su asiento de seguridad. Cuando estamos de viaje, es un buen lugar para que ella pueda pasar el rato y nada se mueva. Lo importante de tener un perro ciego es que las cosas deben permanecer en el mismo lugar cuando estás en tu vehículo. Una de las mejores cosas de pasar de una camioneta a esta fue que puedo tener un recipiente de almacenamiento para agua que nunca se mueve cuando tu perro es ciego y el recipiente de agua se mueve todos los días. Es como una situación realmente complicada. Y entonces, verla saltar de la cama y poder beber agua por su propia cuenta es extrañamente genial para mí. A continuación tenemos la zona del sofá en forma de L. Estoy muy feliz de haber hecho esto porque me encanta entretener. Creo que he tenido ocho personas aquí con una mesa en el medio y dos perros y sillas de campaña alrededor. Las personas con Ann tienen estos pequeños pasillos y nosotros tenemos este gran espacio para todos, todo tipo de actividades. Puedes hacer yoga aquí y saltar tijeras y no mides seis pies de altura. Así que esta es mi estación de trabajo, sala de estar. Sabes que decidí hacer esto para poder sentarme aquí si quisiera. Puedo quedarme aquí y trabajar si quiero sentarme donde quieras. Estos soportes para mesa tipo laguna son geniales. Realmente quería que pudiera pasar el rato con varios casos, no sentirme como si estuviera apretujado en un solo lugar trabajando todo el tiempo, especialmente cuando tienes todas estas ventanas. Es realmente agradable poder elegir qué vista quieres tener. Estoy seguro de que todos notarán que se trata de dos alturas diferentes. En realidad, la razón principal para las dos alturas diferentes de los sofás fue la adaptación al inodoro. Entonces el baño está justo aquí. Es un inodoro de compostaje, se desliza fácil y agradablemente. Es muy bonito. Tener un inodoro es una de las mejores cosas, especialmente un inodoro de compostaje. Tengo dos lugares para ver mi televisión, que es mi iPad. Tengo estos pequeños y geniales brazos de montaje de carnero para que puedas llevarlo a donde necesites. Herido. Estoy en el sofá, veo la televisión cenando, me siento aquí y pongo mi helado aquí. Hay un almacenamiento divertido debajo aquí. Así que tenemos toda su comida y todo lo que necesitas para las cosas del perro. Entonces tengo mis pequeñas tijeras de cajón de chucherías, helado de cerveza, cusie, cusí. Prácticamente cosas que podrías necesitar a diario y a las que sí, deseas acceder aquí debajo. Es más bien una barra de almacenamiento, una gran caverna vacía de espacio que es realmente agradable porque también tengo otra gran caverna vacía de espacio para todas mis otras cosas divertidas. La aspiradora de Wall tiene una vibra del 1% de izquierda, pero es genial, genial. Tengo muchas pelotas de tenis, todo el tenis. Lo siento. Sabes que esto es como una especie de pequeño compartimento de almacenamiento al azar. Aquí está mi estación eléctrica. Información sobre carga solar aquí. Mi interruptor inversor, su par de enchufes. Una pequeña cosa divertida que hizo Travis aquí es que tomamos un poco de madera extraviva y la colocamos aquí para esto. Simplemente divertido. Casi parece una especie de ambiente de paisaje montañoso y una de las mejores decisiones que hemos tomado para el autobús. Era acceso al garaje desde la parte delantera del autobús porque terminarás poniendo todas tus cosas en la parte trasera. Y si quieres coger tu equipo, tendrás que subirte y sacarlo todo. Guardo las cosas que necesito con más regularidad aquí. Hay algunas cosas aleatorias que son realmente útiles. Sugiero que todos tengan acceso lateral al garaje. Esta es la zona del dormitorio. Una de las cosas de las que no estaba seguro si me iba a ser feliz y luego terminaría siendo una de mis mejores piezas del autobús era este tipo de sección amurallada. Realmente te hace sentir como si estuvieras en un dormitorio. Puedes oscurecer esta sección. Es lindo que puedas colgar cosas si quieres cuando estás acostado aquí. Sí, te sientes un poco más cómodo y acogedor, lo cual me gustó mucho. Elegí no colocar almacenamiento superior en el dormitorio. Fue realmente agradable estar aquí. No tengo que preocuparme, especialmente cuando quiero sentarme y tengo esta pequeña luz de lectura aquí con la que puedo sentarme en la cama y leer. Tengo estantes aquí arriba y aquí arriba hay algunos sombreros y soy una gran persona que usa sombreros. Así que tengo una cantidad ridícula de sombreros y técnicamente solo somos como tres, pero sigo comprando más sombreros. Sigue colgándolos. Probablemente termine con 50 anuncios más aquí con el paso del tiempo. Aquí tengo mi zona de estanterías y guardo mis libros aquí arriba. Tener una estantería es realmente agradable. Tengo un colchón de tamaño completo. Todo el mundo siempre quiere un colchón tamaño queen, pero yo vivo solo con un perro pequeño. Honestamente, esto podría adaptarse perfectamente a dos personas en dos perros, ya que conoces unos centímetros adicionales de esta manera. Un par de centímetros adicionales de esta manera realmente ayudan mucho, especialmente cuando vives en un espacio tan pequeño. Sabes que elegí no ducharme por ese motivo. Sí, y luego lo que más me gusta de la parte trasera del dormitorio. La puerta de atrás. Es realmente genial poder abrir esto. Sabes, cuando las bicicletas que no están en él simplemente se abren y puedes ver casi todo y también hay otra salida de emergencia aquí atrás. Entonces, justo detrás de mi cama, la ventana de la puerta se abre como la de la cocina. El aire que fluye aquí es simplemente una bola impecable. Cuando abres todas las ventanas, no hay nada como estar en un cañón y tener eso como aire fresco entrando. Y sí, adoro absolutamente tener cada ventana. Aquí dentro. Sigue siendo una ventana. Mi consejo para cualquiera que quiera probar este estilo de vida es que no es necesario que se haga grande de una vez. Mucha gente piensa que tengo que conseguir este presupuesto loco. Tengo que comprar una furgoneta velocista loca. Sabes, necesito hacer X, Y, Z y se vuelve realmente abrumador y parece una tarea desalentadora. Todo lo que necesitas hacer es tener un poco de protección y ahorros. Encuentre la manera más fácil de ponerse en camino. Descubrirás lo que necesitas a medida que avanzas. Solo tienes que animarte a probarlo. La forma más sencilla de hacerlo es lo que tengas. Si tienes un Subaru, una camioneta, un todoterreno o, como sabes, cualquier cosa que tengas para vender, puedes encontrar algunos videos de YouTube, construirlo y salir a la carretera. No necesitas un trabajo remoto. Ya sabes, trabajar en trabajos estacionales. Puedes resolver ese tipo de cosas a medida que avanzas y tratar de estar lo más libre de estrés posible y hacer lo mejor que puedas para no pensar demasiado en ello y eso te ayudará mucho. Aquí tenemos el área de conductores del autobús. Como puedes ver, aquí no hay un asiento para el pasajero. Así que en lugar del área del pasajero, tengo todo mi espacio para guardar zapatos y tiene esto, ya sabes, un área para colgar las llaves donde puedes guardar todo lo que está arriba, que es uno de mis deberes. Partes del autobús original. Entonces, cuando destripamos todo el autobús, estaba completamente adornado con asientos y todo lo que los niños todavía tenían aquí y había un letrero de no semillas de girasol pegado con cinta adhesiva al panel eléctrico. En realidad, no tengo ningún problema con las semillas de girasol, pero ahora es una regla. Así que las saqué con el corte de Travis, hice un marco y las coloqué permanentemente en el frente. Es tan aleatorio y extraño que me encanta. Dashboards trajo a mis dos amiguitos de baja aquí. Tengo mis gafas de sol. No eres un nómada a menos que recolectes rocas extrañas de todos los lugares a los que vas. Tengo mi cámara retrovisora. Eso es muy útil cuando tu jefe mide 24 pies de largo con la motocicleta en la parte trasera que está emparejada con 1, 2, 3, 4, 5, 6 espejos y esta cosa se conduce como un sueño. No hay parlantes aquí y ni siquiera sé por qué hay una radio. Así que conduzco con mi altavoz voce colgado, que está colgado de un imán, lo cual es realmente agradable cuando todo el equipo está hecho de acero y luego hay pequeños compartimentos. Tengo un panel eléctrico aquí. Y al lado de esto está el Nachman de Nick. Detrás del asiento hay espacio para guardar cosas como cubiertas de ventanas. Tengo aquí la cubierta de mi ventana delantera. También una barra tensora para la parte delantera del autobús. Cuando quieres acampar sigilosamente y solo quieres cubrir el frente, lo tienes para cualquier cosa que necesites y que básicamente cubre el frente del autobús. Esta es la parte trasera del autobús. Uno de los cambios más importantes se produjo en septiembre pasado cuando visité a un amigo que tenía una motocicleta. Pude estacionar mi vehículo, llevar la bicicleta y creo que en 10 días ya tengo una motocicleta. Es muy agradable aparcar tu vehículo y coger tu bicicleta. Esta cosa cuesta 6 dólares para llenarla y recorre más de 100 millas. Me meto en una mochila, ella se puso unas gafas para perros y simplemente paseamos o, ya sabes, saldremos a caminar y no hay necesidad de tomar el autobús. Puedes tomar estos caminos de tierra, explorar campamentos, ver si es demasiado complicado para el autobús porque no vamos a andar fuera de la carretera. Y esto, soy un loco fanático de las pegatinas. Simplemente hago todo tipo de pegatinas por toda la espalda. Instagram se maneja muy bien. Es realmente divertido cuando alguien me envía una foto mía conduciendo por la autopista o el otro día alguien me dice que se me ha estropeado una luz trasera. Acaban de comentar en mi Instagram si dices, oye, se te apagan las luces traseras. Y nunca lo habría sabido si no hubiera tenido eso ahí arriba. Así que tengo mi soporte Starlink allí. Así que simplemente lo abres hacia arriba y tengo internet casi siempre que lo necesito, 400 vatios de carga solar y 300 amperios hora de batería. También se carga cuando conduzco, por lo que mi batería no suele bajar del 70% a menos que esté muy nublado todo el tiempo. Justo aquí debajo de mi cama. Es donde guardo mis herramientas Starlink. Mochila con rueda de repuesto jack, patinetas, tanque de agua. Es realmente bonito tener esa plaza de garaje que antes no tenía. Soy un grand skater. He estado escaneando durante 5 años, tuve muchos patrocinadores similares y esas cosas cuando era más joven. Así que tiro mi saliva. Firestick está ahí arriba con una calcomanía de Trasher y tiene algunas calcomanías realmente favoritas aquí. Cuando subí al autobús, tuve que pulir unos 500 remaches. Escuela. E.com me envió una calcomanía del Club de los Asesinos de Remaches que adoro absolutamente entre esa y mi calcomanía de Narval. Esas son mis cosas favoritas sobre el autobús que sucedió recientemente con esta cornamenta de alce que estaba buscando leña con un amigo mío en un bosque nacional. Lo siguiente que sabes es que está sosteniendo esta cornamenta aún conectada al cráneo así que la traje al campamento mareado como un niño en Navidad y, ya sabes, saqué la motosierra, dejé caer esta cosa del cráneo, lo cual es bueno. Experiencia realmente interesante encuentre un lugar para colgarlo y es técnicamente ilegal exhibir partes de animales en su vehículo en el parque nacional. La razón es que simplemente no saben si lo sacaste del parque o no. Así que lo mantengo conectado con hebillas para que cuando vaya a un parque nacional me lo quite y lo lleve adentro. Estoy apegado emocionalmente a ello. Es simplemente un hermoso pedazo de naturaleza. Está bien. Bueno a todos, muchas gracias por venir y hacer un recorrido por mi autobús que realmente significa mucho. Estoy muy orgulloso de esto, así que estoy muy emocionado de que hayan llegado al final de este video. Nuestro identificador de Instagram es NickyNarlyNarlyE. Sé que se escribe un poco raro, pero es una perrita retorcida. Ven y sigue mi Instagram y sígueme y con suerte, únete a ese viaje. Consulte también el diario del tiempo perdido. Hago revisiones de equipos para ellos y ellos crean eventos nómadas por todo el país. Gracias de nuevo y espero verles en la carretera.